¿Ahora qué es? ¡Con un demonio! ¡Pantuche! ¡Ay! ¡Me lleva! ¡Navego totalmente a ciegas, genio! ¡Creí que habías arreglado el radar! No seas temperamental. Tienes que hacerlo con más cariño. ¡Vete al diablo! ¡Todo el sistema se cayó en este momento! Lo aniquilaste con tus vibras negativas, no hay duda. ¡No hay duda! ¡Estás haciéndolo de nuevo! ¿No? ¡Oh! ¡Oh, Spanshy! ¡Quishy! ¡Quishy! ¡No, ma! Dime, ¿dónde está escrito que tengo que trabajar afuera, Efinegan? ¿Por qué no lo haces tú por una vez en la vida? Yo también te quiero, Leila. ¿Cómo está todo? Perfecto. ¿Estamos a tiempo o no? No me contrató por mis relaciones sociales. Tienes razón. Te contratamos por tu reputación. Más vale que seas cierta. ¿Dónde estamos? Justo aquí, en medio de la nada. ¿Y cuál es nuestro destino? Justo aquí. En medio de la nada también. ¿Fini? Sí. Oí hablar de ti, pero creí que eras más viejo. Soy como el vino fino. Envejezco con gracia. Gracias. Como el vino fino, mi trasero. Te pareces más a un barril de cerveza. ¿Tiene alguna pregunta, señor Finnegan? No. Me pagan para que me calle y haga el trabajo, así que me callo y lo hago. ¿Ni siquiera tiene curiosidad acerca de adónde vamos? Como dice el anuncio, si pagan en efectivo, no interesa. Bien dicho. ¿A dónde rayos vamos? ¿A dónde rayos vamos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es fantástico! Este barco es tan maravilloso que no puedo creerlo. Es una obra de arte. No hay otro barco como este, señora. Puedo correr a toda máquina y su Martini ni siquiera se moverá. Es un placer haberlas conocido. Espero que disfruten el resto del viaje. Que tenga buen viaje. Disculpe. Lo siento. Buena foto. Buena foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Australia es un país, así que ya cállate. Australia es una isla. Técnicamente es un continente. ¡Al diablo, amigo! País o continente. Si hay una mujer ahí, quiero. Asómate a mi país y te vuelvo el trasero. Habla de algo que no sea de mujeres. No, según sé, solo podemos callarlo matándolo. Sí, es cierto. ¿Sí? Ya lo has pensado. Todos los días. Ya, calma y siéntense. Regresa a Australia. ¿Qué es esto? Un libro sin fotos. Bien hecho, amigo. ¿Sabes qué quiero comer? Me comería un par de sangrientas patas grasosas de cerdo, unos sesos de chango y el ojo de un gran elefante crudo, para que explote cuando lo muerda. Sabroso. Ya, basta. No les pago para que jueguen. No les pago para que jueguen un par de sangrientas patas grasosas de cerdo. ¡Bantucci! ¡Bantucci! No estás donde creo que estás, ¿verdad? Hola. Oye, este radar ya no funciona. Lo siento y tengo un mal presentimiento. ¿Sabes cuántas islas hay que no aparecen en el mapa? No lo sé. ¿Dos? Ah, eres muy gracioso. Espera. A que estrelle esta cosa contra una maldita isla sin nombre. ¿Qué es esto? ¿Una entrevista? Necesito silencio. Cambio de fuera. Sí que tengo a Tino. ¡Qué susto! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! No eres muy cariñoso, ¿verdad? ¡Entra ahí! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo encontré husmeando nuestra carga. Si hay algo que pueda hacer para que su viaje sea más placentero, únicamente díganlo. ¡Sí, cómo no! Sí, 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 se lo merece. Eso es. No te quedes ahí. Ve a ayudarlo. ¿Estás bromeando? Esos tipos están locos. No me digas. Tienes que ir por él. Vivirás más tiempo si yo no voy. Finnegan. Para que no sigas con tus tonterías. Existe aquí un contrato. Veinte horas y de vuelta. Si matan a mi mecánico, esto va a tomar mucho más tiempo. Cosa que no me importa porque el tiempo extra les costará el doble. Estaba husmeando mi carga. Bueno, de acuerdo. Es curioso. El contrato dice sin interrogatorios. Escuchen, chicos, yo voto porque lancemos a este pedazo de animal por la borda. Yo digo que lo matemos. Sí, lo matamos y lo arrojamos por la borda. Pues aquí no se vota. No es una democracia. ¡Son L! De acuerdo, lo diré una vez más para los descerebrados. Vamos a ensuciar. Ya vivo. ¡Vivo! ¡Vivo! ¿Todos de acuerdo? ¿Nadie va a matar a nadie? Deberían salir más a menudo. Envejecí un año. Por favor, introduzca su tarjeta. La bóveda está abierta. Buenas tardes, Capitán Atherton. Buenas tardes a ti. La bóveda está abierta. Ay, tonte, tonte. Eres una chica muy mala, ¿verdad? Tú eres de mi talla. Voila, el collar. Buenas tardes, Mademoiselle. Hola. Mano roja, por Dios, y se ve tan inocente. Buenas noches, caballero. Solo iba de salida. Parece que no. Una buena decisión. En realidad, no hay a dónde correr la tierra más próxima. Está como a 600 millas, Capitán. Casi 800, señor. De acuerdo a este fax que recibimos, no es una foto muy buena, ¿sí? A ver. La buscan por fraude, robo, estafa. Oh, e intento de homicidio. Mi exnovio. Ah. ¿Qué? Seis arrestos, cinco consignaciones y buscada en cuatro países. ¿Cómo es que una mujer tan joven como usted tiene ese increíble récord? Créame, no es fácil. Creo que es porque no es buena en lo que hace. Cálmese, Campton. No hay necesidad de eso. Creo que es mi tarjeta. Gracias. Capitán, lo olvidaba. Tenemos una celda en este barco. Sí hay una, señor, pero no está terminada. ¿En una celda? ¿Una dama? Claro, usted, mademoiselle, arréstenla. Oiga, con cuidado. ¿Y usted, señor Campton? No es un caballero. Deben tener nueve metros de largo, amigo. Y no son una broma. El susto haría que te enfermes del estómago. Si vuelves a decir eso, te asesinaré yo mismo. Tranquilo, Pantucci. No te muevas. Lo siento, pero duele. Oye, ¿crees que te puedas estacionar? ¿Tienes la bocaína? Ah, sí, mi querido pulgoso, pero solo un poco. Sigue haciéndolo, Leila. Claro, así eres en todo. Oye, Tucci. ¿Cuánta basura de esa hay? No lo sé. Cuando menos ocho o nueve son suficientes para hundir tu maldito barco. Esto es genial. Ahora traigo bombas en la botella. Oye, te daré mi opinión. Deberías preguntar una cosa o dos antes de aceptar el trabajo. Si pagan efectivo, no nos importa. ¿Qué clase de filosofía es esa, Finnegan? Torpedos. ¿Qué diantres van a hacer con esos torpedos? ¡Sí! ¡Caballeros! Este es el rifle de asalto chino M1L1 de triple pulso, barra rotatoria, capacidad de mil municiones, autoenfriamiento y contra agua. Salud, bebé. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No hay energía auxiliar, señor Lewis. Revisaremos los circuitos. No hay respuesta, señor. Tenemos el sistema totalmente apagado. ¿Y el dispositivo de comunicaciones? Todo está apagado. Tal vez es la tormenta, señor. Ah, eso es una tontería. Este barco es impenetrable. Enviemos algo. Nuestra señal está estática, señor. Nunca había visto algo así. Este equipo es una obra de arte. Es de lo mejor. Señor Castro, válvula. Estamos en una situación muy peligrosa. Navegamos sin radar y ninguna guía. Navegamos totalmente a ciegas. Sin forma de comunicarnos con el exterior. Tengo algo aquí, señor. ¿Qué es, Colin? No lo sé, señor, pero lo que sea es... muy grande. Es probable que sean ballenas. ¿Moviendose a 31 nudos, señor? No lo creo. ¿Dónde está? Bajo nosotros, señor. 160 metros directamente abajo y elevándose muy rápido. 150 metros. 140. 130. 120. 110. 100 metros. 90. 80. 70. 60. ¿Qué son? 50 metros. ¿Qué fue eso? 60 metros. 100. 100. 20. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Oye! ¿Quién dijo que podían hacer agujeros en mi bote? ¡Yo no dije que podían hacer eso en mi bote! ¡Eso tendrá un cargo extra! ¿Qué rayos es eso? No lo sé. ¡Vamos! Parece como un... Es para lanzar sus cosas. Esto no es juego. Sí, lo sé. Están locos. ¿En cuánto? En 22 minutos estaremos justo en... Lo que hay ahí. ¿Y ahora qué es eso? ¡Cuidado! ¡Joy! ¡Joy, contéstame! ¿Daños? Sí, tenemos un agujero en la proa de Estribor. ¿Entró agua? No sé. Tal vez un poco. Tenemos que verificar... No tengo potencia en Yasebel. ¡Está fuera! Algo le sucede a Hércules. No pasa combustible. ¡Eso es! ¡La voy a apagar! ¡Dios! ¿A qué le pegamos? ¡Tenemos un gran agujero aquí! ¡Pida la ayuda! ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos de los estuches! ¿Qué diablos fue eso? Lo que haya sido, por poco me arranca la cabeza. ¿De qué te ríes? De que estamos vivos, idiota. Un golpe directo en cualquiera de estas preciosidades... Estaríamos muertos. Hay un agujero en la proa de Estribor del tamaño de Nebraska. ¿Cómo está la situación aquí? La vieja Yasebel recibió un buen golpe. ¿Contra qué chocamos? No lo sé. Creo que matamos una lancha rápida. ¿Una lancha? Estamos muy lejos de tierra firme. Ningún bote llega tan lejos. Ninguno. ¡Ay, diablo, Finegan! Nada trabaja. Hércules está hecho añico. Sus engranes están enredados. La cabeza de su cilindro está rota. ¡Perdemos combustible! En 20 minutos, máximo media hora, nos moriremos en el agua. Finegan, haz algo. Tenemos trabajo que hacer y un horario que cumplir. Oye, ¿quieres escuchar esta basura? ¡Cállate, mono grasoso! No eres indispensable, ¿lo comprendes? Sí, lo sé. La historia de mi vida. Oigan, vengan de inmediato. Creo que hay algo ahí. ¿Qué? Déjame ver. ¡Espera, espera, tonto! Déjame ver, déjame ver. ¡Ay! A ver. ¡Es un... es un crucero! ¿Crees que tengan combustible? Y seguramente algo más que eso. No hay duda. ¿Qué demonios? Yo estaré al mando ahora. Mira, Hanover, un barco así Tiene media docena de formas para pedir ayuda Las tuvo Antuchi, ¿puedes arreglar esto? Si puedo obtener algunas cosas del crucero del amor, sí, tal vez pueda arreglar esta basura No creo que se vea muy linda, pero va a arrancar Activaron todas las bombas, están listas ¿De acuerdo? Finnegan y el mono grasoso vendrán con nosotros Espera, los tres estamos juntos en esto A partir de ahora estarás junto a mí ¡Billy! Sí, jefe Termine el activador del torpedo y vigila a la dama De acuerdo, jefe No te preocupes, yo la cuido Por Corea no he pasado Oye, 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 simpatías, no te metas con mi novia ¿Tratas de asustarme? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Compórtate! Ella te comerá vivo Oigan, cálmense Acaben con esto Están peor que estudiantes El crucero no se mueve ¿Por qué no se mueve? No lo sé Muy bien, caballeros Ya saben qué hacer Ya escucharon ¡Muévanse! 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 ¡Bingo! ¡Calma, Hanover! ¡Es un crucero! ¡No vas a necesitar tus armas! Y si nos atacan, ¿qué hacemos? ¿Con qué? ¿Con margaritas y bronceador? Esto es un desastre. ¿Llamo al servicio de limpieza? Usen toda la fuerza necesaria. El factor de intimidación debe ser alto. Hay muchos pasajeros en este barco. Sí, y la mitad están en lápiz de labios. ¿La pueden pintar? Ojalá. Eso fue divertido. Sí, ¿no? El gran salón. Nos atraparemos ahí. Nos separaremos para terminar el trabajo. ¡Sonido! ¡En la bóveda! ¡Nivel 6! ¡Casino! ¡Puente! Bueno, ahora sí les llegó su fiesta, pasajeros. No oigo ninguna fiesta. ¡Listos! ¡Todos se muevan! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Ay, ay, ay! Creo que la fiesta estuvo algo intensa. ¡Es sangre fresca! Aquí hay sangre también. Hay sangre por todas partes. Ahora sí tengo mal presentimiento. Nivel superior. ¡Cuidado al salir! Las puertas se están cerrando. ¿Dónde rayos están todos? ¿Dónde rayos están los pasajeros? ¡Los botes salvavidas siguen aquí! ¿Dónde diablos están los pasajeros? ¡Yarga! ¡Los botes salvavidas! ¡Hannover! Nadie en casa. Este lugar parece evacuado. ¿Dónde están todos? Parece que alguien les ganó la partida. ¿Dónde diablos están todos? ¡Eso qué importa! ¡Vamos a la bóveda y listo! ¡Vuelate! ¡Alto! 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 Al diablo, amigo. ¡La renalina me enloquece! ¡Cierre la bata! No sé qué diablos sucede aquí, pero tenemos un trabajo que hacer. Las refacciones. Subnivel nueve. T-Ray, Mamuli, lleven a Finnegan y al mono grasoso. Vayan los elevadores de carga. Son los que van hasta el fondo. El resto de ustedes conmigo al puente. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Adelante! Tu hombre hizo un buen trabajo Acabó con todo Sí, pero no debía detener al barco O matar a todos No veo los cuerpos Es como... Se hubieran desaparecido ¿Dónde están? ¿Oye, eres tú? ¡Idiota! ¡Prende la bomba! ¡Nos hundimos! ¡Calma, ¿quieres? Tú no me mandas Se supone que yo estoy a cargo por ahora ¡Nos hundimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Milly! ¡Milly, ¿estás ahí? ¿Qué? Buscamos por todos lados. No hay pasajeros. ¿Cómo que no hay pasajeros? ¡Debe haber pasajeros! ¿Has visto a alguien por ahí? No, aquí no he visto a nadie. Solo un idiota saldrá con esta lluvia. Se supone que el casco de estos barcos es impenetrable. ¿Me dices? El barco es impenetrable. ¿Por qué hay agua en mis pies? Es un barco fantasma. Yo digo que nos vayamos. ¿Quién me apoya? ¡Cierra la boca! Pareces idiota. Creyeron que se hundía y abandonaron el barco. ¡Oh, qué idiotas! ¡Oh, por Dios! Tienes razón. ¡Tienes razón! ¡Sí! ¡Saltaron por la borda! ¿Sabes? Aún puedo escuchar al último idiota decir, ¡Oye! ¡Gosh! ¡Olvidamos los salvavidas! ¡Parece que ahora tendremos que nadar! Eres un bocón. ¿Ya te lo han dicho? Sí, ya lo sabía. Eres un asco. Ni siquiera me conoces. Oye, mira esto. Son mis futuras conquistas. Mamuli, eres un pervertido. Saca tu cerebro del caño. Vamos, apresúrense. ¡Qué apesta! ¡Es asqueroso! ¿Qué te dije que eras tú? Oye, el agua está helada. Me voy a resfriar. ¿Cuál de estas damas me quiere calentar? Oye, no te alejes. No sabía que te importaba. Me importa el arma. Mamuli, vigílalos. Ajá. ¿Qué tienes ahí? Maní. ¿Maní? ¡Maní! ¿De acuerdo, maní? ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién está ahí? ¡Ya basta! ¡Sal y acabaré contigo! ¿Qué haces, amigo? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diablos es eso? ¿Tirrey? ¿Tirrey? ¿Qué hiciste? ¡Dije qué hiciste! Yo no lo hice. ¿Qué pasó con Tirrey? ¿Qué le hiciste? No le hicimos nada. Toca eso y te asesina. Calma, no fuimos nosotros. ¡Qué desorden! Por favor, inserte la tarjeta de seguridad. ¡Oye! ¡Qué casualidad! Una señal de vida. Esta área es solo para personal autorizado. Como asistente del mayordomo, temo que tendré que reportarlo. ¿Dónde están los pasajeros, niña? No sé. ¿Durmiendo? Dime lo que pasó aquí o te parto en dos. ¿Quién eres? Un pasajero. Solo un pasajero. Me llamó Trillian. ¿Y usted? Gracias. Haces mi trabajo más sencillo. Me alegra ayudarlos. Ahora dime, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están todos? Creo que venía por el oro. Le gané. Sí. Billetes, billetes, billetes. ¡Vivo! ¡No! ¡Basta! Santo cielo. Eres un maldito imbécil. ¡Agraciado! ¡Te mataré por esto! ¡No, no, no! ¡Sal de aquí! ¡Vamos, sal de aquí! ¡No, no, no! ¡Sal! ¡No, no! ¡Lo siento! ¡Más amoroso! ¡Mátase a uno de mis mejores hombres! Creí que era uno de ellos, se lo juro. ¡Esas personas eran inocentes! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quién está a cargo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? Una de esas cosas. No las han visto. ¿Qué dices? ¡Habla, Mamuli! Sí. Escucha. Sí. Cállate y escucha. Creo que murió Tirey. Olvídate de ellos. Tenemos que salir de aquí. Hay algo acá abajo. Cierra la boca. Solo cierra tu maldita boca. No hay nada aquí. Solo nosotros, Finneka. Vamos, toma las piezas ahora. ¡Toma las piezas! ¡Pero qué rayos! ¡Mamuli! ¡Tirey! Están por todas partes. No las escucha. Tenemos que salir de aquí. Ya oí. Revisemos esto. ¿Qué hay de la bóveda? Volveremos. Tome el arma de vivo. ¡Vámonos! ¿Qué diablos fue eso? ¡No lo sé! ¡No lo vi bien! ¿Tienes las refacciones? No lo sé. Pero no regresaré. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sexto nivel. Salga con cuidado. Las puertas se cerrarán. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quinto nivel. Cuarto nivel. ¡Anda, anda! ¡Arriba, arriba! Tercer nivel. Segundo nivel. Parada de emergencia. Segundo nivel. ¡Oh, por Dios! Primer nivel. Sótano 1. Sótano 2. Sótano 3. ¿Qué es lo que haces? ¡Oye, tranquila! Confía en mí, no hay otra salida ahí. No me importa, salte de aquí. ¿Quieres calmarte? Las puertas se cerrarán. ¿Quién diablos eres tú? ¿Tú quién eres? Creo que me rompió la nariz. Cállate o te romperé la cabeza, si es que tienes una. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es eso? Eso es lo que trato de decirles. Hay algo arriba. Tercer nivel. Cuarto nivel. Despejen las puertas, por favor. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arrójala, arrójala, arrójala! ¡Háganlo! ¿Dónde están Mamuli y T-Ray? Se murieron. ¿Qué les pasó? Así que los mataste. ¿Los asesinaste? No los asesiné, por Dios. Hay algo malo en este barco. ¿Demonios? No hay demonios, señor Hanover. Hay cosas en este barco. ¿Ustedes se conocen? T-Ray fue mi... ¡Tú lo mataste, ¿no? ¡Tú lo mataste! ¡No es cierto! Así ya no dirás estupidez. ¡Hazte a un lado! Y tú, dime qué pasó. El barco está infestado. Están en todas partes. ¿Infestado de qué? No lo sé. ¿Cómo saberlo? Nunca había visto algo así antes. Tu turno. ¡Dios! ¿Qué es esto? Segundo nivel. Tercer nivel. Cuarto nivel. Quinto nivel. Sexto nivel. ¡Ah! ¿Y eso qué es? La chica de Ipanema. Oigan, ¿no les importa si nos salimos de aquí? Es buena idea. ¡Cuidado! Este elevador queda fuera de servicio. ¿Qué rayos está pasando aquí? ¡Levanta eso! Ni lo pienses, Finnegan. Dios, ¿qué es eso? ¿Ahora qué? ¡Ey! 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 ¡Chica musculosa! ¡Vamos! ¡No te escondas! ¡Chica musculosa! Fue casi como si el barco hubiera golpeado contra un arrecife o algo grande. Se detuvo de pronto con violencia y después estaban en todos lados. Los pasajeros se aterraron. Todo sucedió tan rápido. No hubo tiempo de hacer nada. No pudimos usar los botes de salvavidas. El problema, caballeros, es que nadie sabe lo que pasa. Y no podemos pedir auxilio. Mi querido capitán, creo que lo primero que debe hacer es pedir ayuda, ¿no cree? Sí, llame a los militares. Sí, hágalo ahora. Parece que no entienden. Algo arruinó los sistemas. Algo no. Alguien. ¿Quién es usted? Me llamo Simón Canton. El barco es mío. Hanover tenía un cómplice en este barco. Alguien que iba a arruinar las comunicaciones. Ustedes se conocen. ¿Era usted? ¿Qué? Muy astuto, señor Finnegan. ¿Es verdad eso, Canton? ¿Cómo las arreglamos? Diga cómo, Canton. Conteste. Conteste. Le romperé el cuello. Todos los sistemas fueron destruidos adentro. No podemos pedir auxilio. Dios santo, ¿pero por qué? ¡Qué estupidez! Se supone que esta es la obra de su vida. ¿Cuánto vale este barco? ¿200 millones? 487.6 millones de dólares. El seguro. Para eso eran los torpedos. Construye el barco y luego lo hunde por el seguro. Me pasé toda la vida, toda mi fortuna construyendo este barco. Sería un idiota si lo perdiera ante un grupo de estúpidos banqueros. Perderlo, desgraciado. ¿De qué habla? Este barco operaba su máxima capacidad. No sé, capitán. Pero el problema es que el costo de mantenerlo en operación es mucho más de lo que vamos a ganar. ¿Significa que vamos a morir porque usted no es un buen negociante? Estudié bien el mercado. ¿Y los pasajeros? ¿Estaban asegurados? Soy un estafador, pero no un salvaje. Los pasajeros, la tripulación y yo íbamos a ser evacuados en botes salvavidas. No se haga el bueno, señor Finnegan. Sé todo sobre usted. ¡Eres despreciable, infeliz desgraciado! ¡Los vendiste a todos por el seguro! ¡Ya, déjelo! ¡No va a quedarse así! ¡Ya va! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Eres despreciable! ¡Tenemos muchos problemas! ¡Qué? ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Voy a asesinarte! ¡Ya vas, no terminen con esto! ¡Voy a matarte! ¿Se dan cuenta de cuánta gente hace? ¡Ya vas, no terminen con esto! ¡Ya vas, no terminen con esto! ¡Ya vas, no terminen con esto! ¡Suéltelo! ¡No, no terminen con esto! ¡Oh, Santo cielo! ¡No! ¿Dios, Edbili? ¡No! 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 ¡Por aquí, venga! ¡Aquí! ¡Esas cosas están por todos lados! ¡No! 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 ¡Qué susto! Mira, nos puede dar un ataque cardíaco, ¿no crees? ¿Qué son? No son amistosos. Así que tienes un bote esperando afuera, ¿cierto? Sí. De acuerdo. Hagamos un trato. Me sacas en tu bote y... Tú me darás lo que yo quiera. Sí. Lo que pidas. ¿Me darías una cerveza fría? Gracias. ¡No! 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 ¡Vámonos! Por favor, dime que tienes palabra. Por supuesto. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Espera! ¡Dame tu mano! ¡Vamos! ¡Jala! ¡Jala! ¡No! ¡Jala! ¡Todo eso tienes que pagarlo! ¿Qué rayos son esas malditas cosas? Me temo que estos amigos pueden ser unos... una clase de extraños engendros de la familia Archea Otoya. La familia, todas son iguales. A 4,000 pies, los otoyas son del largo de un lápiz, con cuerpos del tamaño de una pelota de golf. Pero a 20,000 pies se ha descubierto que se tragan a los tiburones. A 30,000 o 40,000 pies. Bueno, hagan el cálculo. Esto no es grato. ¿Hablan de una clase de mutantes marinos? ¿Qué importa lo que son? Solo díganos cómo aniquilar a estos animales. Los otoyas son muy hábiles. Se ocultan en agujeros y atrapan a sus víctimas con tentáculos espinosos. Y los destrozan con las mandíbulas. Y luego te comen. No, te succionan. Te beben vivo. Te succionan todos los fluidos del cuerpo antes de excretar los restos del esqueleto. Es todo, la lección terminó. Este es el plan. Oye, yo soy el que da las órdenes aquí, Finnegan. Tú te quedas aquí y das las órdenes que quieras. Yo me regreso a mi bote, lo suelto y me largo de aquí. Sí, yo secundo la moción. ¿Puedo ir con ustedes? Como quieras. Arroz. Arroz. ¿Hacia dónde? Al final de este pasaje debe haber un túnel que nos lleve a los niveles superiores. A cubierta. Tengo los planos de todo el barco. ¿Quién crees que te dio esos planos? Dime algo. ¿Se puede poner peor? Gracias, Joy. No lo sé. Solo sale de mi cabeza. Deben haber hecho un agujero en el casco. Así entraron. Son extremadamente poderosos. Qué bueno que te impresionen. ¡Diablos! No es a Lila por esta puerta. Está cerrada, por el otro lado. No podemos regresar por donde vinimos. Muy bien, Canton. Es tu barco. ¿Alguna idea? Bueno, hay más canales y pasajes al otro lado de la pared. La única forma de salir de aquí es por las escaleras. Tienes razón. ¿Qué tan lejos está? Son 20 metros. Alguien tendrá que ir allá y ver. Yo me ofrezco a quedarme aquí. También yo. Yo no. Yo iré. Pero tú vienes conmigo. Suerte. ¿De qué te ríes, idiota? Si lo logramos, dispararé dos series. Eso significa que es seguro por ahí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Oye, es mía. Tiene a la dama una verdadera arma, ¿quieren? ¿Sabes usarla? Sí. Si alguien se acerca, solo aprieto el gatillo hasta que se vaya. Cuidado con eso. No es un juego de niños. No soy una niña. ¿En serio? Bueno, si vamos a bucear, mejor tú lleva las refacciones, ¿no? Parece que este será un día terrible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No creen que ya se tardaron mucho? Escucha, no quiero sonar pesimista, pero esta cosa horrible está asustándome. ¿Te puede dar asma? ¿O tienes que nacer con él? ¡Por Dios, ya no! ¡No! ¡Vamos, mal nacido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mal nacido! ¡Vamos! 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 Laera halla, ¿no es loco? No, 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 hay mucha comida aquí, él tiene razón Podemos esperar que nos rescaten Tiene razón, este es el camarote de la tripulación Fue construido para ser impenetrable en caso de incendio Con las compuertas cerradas no entrarán aquí ¿Te quieres quedar en esta prisión Molligan? Mejor que las tripas de esas cosas No me importa lo que hagan, pero yo seguiré No hay otra oportunidad ¡¡¡set atrás!!! Nos comerán a todos de uno en uno! Tenemos que ocultarnos, aquí y ahora Todo el maldito barco está enfestado, Finnegan. De todas formas, no podremos regresar al barco. No me quedaré aquí. Es un hecho. Hazte a un lado. Lo haré. Lo haré. Juro por Dios que te asesinaré. No pienso seguir jugando. Tranquilo, no te enfades. No me quedaré aquí, Mulligan. ¡Yo digo que sí! No creo que lo hagas. Adelante, amigo. Baje el arma. Es una orden, soldado. Porque si no, acabaré con usted. Conozco un tipo que puso un pez en una botella. La tapó y la selló. Y la arrojó a un pulpo bebé. Y el pulpo tocó toda la botella. Y en menos de dos minutos, quitó el corcho. Se deslizó dentro y se comió el pez. ¿Y la moraleja de esta historia es? Somos los peces. Escucha. El barco se está hundiendo. Y si no vienen a tiempo, yo no me quiero ahogar. Mira, Mulligan, tú puedes hacer lo que quieras, pero yo saldré a la superficie. Le rogaré a Dios que mi barco aún esté ahí y que esas cosas no se hayan apoderado de él. Y después saldré como el demonio de aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias más! ¡No eres nada! ¡Gracias! ¡No vieron eso! ¿Qué está haciendo? ¡Rayos! ¡Están cerrando las compuertas! ¡Están cerrando las compuertas! ¡Nos están guiando! ¡Nos fuerzan a ir a donde quieren que vayamos! Esperen, ¿creen que estas cosas piensan? Nos llevan hacia la proa del barco. ¿Y dónde está la proa de este barco? ¿Por dónde? ¡Esto nos lleva al mismo lugar! Vamos hacia allá, por aquí. ¿Que no vas a venir? ¡Sí! ¡Voy tras ustedes! ¡Gracias! 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 ¿Pero qué les hizo? Aquí se alimenta esa cosa. Creo que este es el final. ¿Dónde está Canton? ¿Ahora qué? ¡Oh, por Dios! Tratan de entrar por el casco. ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos! ¡A presa! ¡Corran! ¡Canton! ¡Abre, Canton! ¡Abre, desgraciado! ¡Abre! ¿Escuchaste eso? ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Eres un estúpido! Lo siento. ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? ¡Oye, dame una de esas! ¡No, idiota! ¡No me dijiste cómo usarla! ¡Corre! ¡No me dijiste cómo! ¡No puede ser! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Perdí la maleta! ¡Tiene las refacciones de mi bote! ¡No iremos a ningún lado sin ella! ¡Diablos! ¡No es cierto! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Debemos detenerlos! ¡La única forma de detenerlos es alimentándolos! ¡Lo único que traía eran tres maníes! ¡De acuerdo! ¡Está bien! ¿Qué les damos? ¿Con qué los alimentamos? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Santo Cielo se hunde! ¡Se... se hunde! ¡Una isla! ¡Oye! 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 ¡Diste eso! ¡Sí, la veo! ¡Debemos llegar allá! ¡Vamos! ¿Esta basura es tu bote? ¿Tienes uno mejor? ¡Espera un segundo! ¿Y si esas cosas horribles están allá adentro? ¡Tendremos que arriesgarnos! ¿Llegará tu bote hasta la isla sin refacciones? ¡No creo que lo haga! ¡Ah! ¿Entonces qué haremos? ¡Confía en mí! ¡Tengo un plan! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No digas que nunca te di nada. ¡Desgraciado! 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 ¡Haz lo que puedas, ¿quieres? ¡Yo hoy tengo un plan! ¡Un plan al diablo! ¡Sin esas partes esta cosa no irá más lejos de unos metros! ¡Pues es todo lo que necesitaré! ¡Ahora muévete! ¿Y Leila? No creo que esté viva. Sí... ¡Claro! Yo... ¡Pues es todo lo que necesito! ¡Pues es todo lo que necesito! ¡Pues es todo lo que necesito! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Pues es todo lo que necesito! ¡Gracias! ¡Pues es todo lo que necesito! ¡Ahora muévete! ¡Suscríbete! ¡Ahora muévete! ¡Ahora muévete! Y... con eso tendrá. ¿Todo listo? Todo listo. Pero solo tenemos suficiente gasolina para tal vez cinco o seis minutos máximo. Después todo acabará. Aquí vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. El bebé necesita un nuevo par de zapatos. Vamos. Oye, tienes que hacerlo con... Sí, lo sé, lo sé. Vamos, 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 vamos. Sí, linda chica. Bueno, adiós, bebé. Vámonos, amigo. ¡Vámonos, amigo! Hola. ¡Canto! Lo logré. También me da gusto verte. Dame eso, la llave. Ahora te llevaré conmigo. ¿Y los otros? Al diablo. Se hundirán con el barco. Así tiene que ser. Pero dame la llave. Ahora. Dije, dámela. ¡Demonios! ¡Entra ahí, detén el motor! ¡Espera, estás loco! ¡Detén el motor, duchéazlo ahora! ¡Espera, espera! ¡Dame la llave! ¡No escaparás! 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 Nunca antes he matado a alguien, pero puedo empezar hoy. Ven, aquí están. Ahora, vete y déjame. No lo creo. No quiero testigos. No creo que sea rápido, pero será interesante. Adiós. No quiero testigos. Oye, ¿ahora qué? ¡No, no, no! Esto es algo que no se ve todos los días. Vámonos. Gran idea. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Socerlo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto va a explotar! ¡Rápido! 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 ¡Desconectado! 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 ¡Resul! ¡Rápido! ¡Agadinho! ¡Gracias! 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 Esto no es cierto. ¿Dónde estás cuando te necesito, Joy? ¡Oye! ¡Encontré un souvenir! Bueno, estamos atrapados en esta isla. ¿Aún quieres la cerveza? ¡Finnegan! ¡Hola, amigos! ¡Choy! ¡Choy! ¿Estás bien? ¡Oye, cuidado con la pierna! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Dijiste que había muerto! ¡Creí que había muerto! Por poco me atrapa, amigo. Se estrelló un alparabrisas. Corrí hacia la compuerta. Y la cosa venía atrás de mí. Me arrojé por la borda y nadé mucho. Y lo siguiente que vi... ¡Fue una estúpida moto que casi me parte a la mitad! ¡Ja, ja, ja! Me acaba de entrar agua a los ojos o... sí, vi algo de acción entre ustedes. ¡Joy! Miren, si quieren, puedo ir a pasear por allá... ¿Joy? ...por la playa o meterme a nadar. ¡No, no, no! Eso nunca más en mi vida. ¡Joy! De acuerdo. Aquí estaré. No vayan a rogarme. Bueno... Es un...